Hola chicos, bienvenidos al canal Carla Rivers One En este video les voy a hacer el video de mi colección de chupetes Por ejemplo, acá tengo uno Y pues, Cristina Cristina me va a estar acompañando A hacer el video Ella va a estar acá conmigo Y la ando con pijamas ahorita porque Las pijamas se las puse anoche para que durmiera Se mira súper bella así Y pues sí, así anda Vestida Y pues sí Bueno, vamos a empezar con la colección de chupetes Y chicos, les cuento algo Que recupere este canal Yo no me sabía El password ni nada O sea, la contraseña Porque yo grababa videos con el teléfono Que tenía anterior y como cambié Pues se me perdió todo eso de las cuentas y todo Y las demás las recupere, pero estas no Bueno, y hasta ahorita yo estaba viendo los videos Y pues me acordé y la quise probar a recuperar Y pues sí, ya la tengo Oye, así que pueden estar recomenzando A ver los videos en este canal Bueno, vamos a comenzar con este chupete En muchos países le llaman diferentes En mi país le llaman pepes En otros chupetes Y bobos y así Bueno, voy a decirle pepes Ok, porque así le llaman en mi país Bueno, este pepe es azul Este lo traje de Guatemala Nunca había visto de estos pepes De yo aquí en Estados Unidos Pero bueno, es azul No tengo demasiados Porque, o sea que Primero yo mecía como compraba más Porque vendían imanes Y ahora no sé qué está pasando Que ya no hay imanes en Walmart Así que voy a ver si puedo conseguir En otro Walmart Bueno Este este rojo que anda Cristina Súper bonito Ella lo traía ya cuando la compré Y me encanta ese chupete Es una marca Nook Yo mis chupetes los tengo En esta cosita Ok Este Tengo este otro Este es Mam Mien Mien De marca Mien No sé si se nota ahí Porque está como transparente Bueno, pero es Mien Y está súper súper lindo Este lo traía Ángela cuando la compré Está este otro De la Minnie Mouse Y está súper lindo Este solo se lo pongo A la Baby Life Porque no tengo Un magneto Con que ponérselo A las Reborns Así que solo le pongo A la Baby Life A la más nueva que tengo Esa es mi favorita Ahorita Y pues sí Tengo esta Esta lo compré En la tienda del dólar Tengo este amarillo Que es Parent Choices Súper lindo También Se mira como verdizo En la cámara Eso creo Pero es como amarillo Y con anaranjado Y blanco Súper lindo Este sí tiene imán El problema es que a veces Que las Reborns No me agarran Los chupetes Lo que solo son Algunas las que agarran Así como ella No agarra este Miren Solo creo que Solo lo agarra Amber Y Angela Bueno Ok Pues tengo este otro Amarillo De este tengo El biberón Súper lindo Tengo este Este sí lo agarra Ahí se lo voy a mostrar Eso creo Sí Ok Tengo este Este lo traía María Valentina Este Este es No estoy muy segura No me acuerdo Lo que marca es Pueden ver Le tenía imán Pero no sé Ni dónde está el imán Dice Princess Y está súper súper lindo Y estos Le quedaban súper lindos Las muñecas Así que tengo Que conseguir imán Pues este Súper bello Y ustedes Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ok Tengo este Este es Playtest Playtest Solo tengo dos Tenía imán Pero se le cayó Y chicos Aunque no me vayan a creer Verán Un día yo estaba probando A ponerle un imán A un chupete Uno me conoce El biberón Yo creo que había grabado Un video de eso En el canal anterior En el canal de Pasos para cuidar Su baby reborn Pero lo borré Pero que creen La baby Se tragó el magneto Y oh my god Yo se lo probé A sacar con agua Y todo Y no Pues no Aunque ustedes no me crean Pero se lo tragó Pero bueno Pues sí Este El otro Playtest Ese sí tiene imán Lo tenía puesto María Valentina Pero eso lo voy a quitar Para hacer el video Este blanco Que se parece Al azul Que le enseñé al principio Este Este Guatemala También Este lo pongo A la baby life Casi todo Se lo pongo A la baby life Este de la baby life Este si no lo agarra En la baby life Que estoy ocupando ahorita Este otro Este es súper raro En esta cosita Es de silicón Y pues sí Este Este otro Que se lo trae Una muñeca Y pues sí Ese Y este La cosita Para que no se pierda Este Otra cosita Para que no se pierda Solo tengo dos Este es de Mimi Mouse Y luce como esta Luego va el siguiente Que es esto Pues sí Este es Este que dice Love Buck De Nook Tiene imán Tenía Las que tienen imán Y las que no tienen Los tenía separado Pero Se juntaron todos Al fin Bueno Tengo este otro Este es Prime Choices Tiene imán Como pueden ver Pero se le cae Este Este es Nook Está súper dañado Este Este me encanta Venía con aquel Que dice Princess Dice Going to shop To shop O como se diga Nada así Para comprar algo así Súper súper lindo Este también tenía imán Creo que Yo sí Me sí en Instagram Just Reborns Se nos notarán Que Una foto Lo anda María Valentina Tengo este verde Tiene imán también Casi la mayoría Tiene imán Pero se le cae a todos Este sí nunca tuvo Se le iba a poner Pero pueden ver Lo tengo Y bueno Sí Este está súper lindo Ahorita están haciendo Nuevos de Prime Choices Están súper lindos Este otro verde Súper lindo Lo compré En la tienda del dólar Este otro Rosadito Prime Choices Los Prime Choices Están súper lindos Este otro Prime Choices También Este otro Prime Choices Este me encanta El color Está súper lindo No sé si a ustedes Le gusta Pero a mí sí Y este otro Este se parece Con el que traía María Valentina Y este otro Que es No, que está súper dañado También No sé si se lo notan Ahí Y pues sí Y pues acá Lo único que tengo Son tapas De estos pipetas Y uno de este No me había notado Que no tenía Que no pensaba Se lo probé Es este Ahí está Y pues sí Chicas Eso ha sido Todos mis pipetes Pueden ver No tengo muchos Y bueno Oh Y tengo otro rosado Uno No sé si vieron el video Cuando me vino Amber Este Es del dólar De la tienda del dólar Y pero Lo busqué Para enseñárselos Pero no Lo encontré Bueno Pero si lo quieren ver Está en Instagram Bueno Espero que les haya gustado Este video No se olviden Darle like Y suscribirse A mi canal Y no se olviden De seguir De mi nuevo canal También Perdón que no puedo subir Videos en otro canal O reía Hoy Era el día que me tocaba Pero Hacía mucho frío Así que Y bueno Chicas Ahí está Esto es el todo Y pues sí Besos Los amo Chau 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 ¡Gracias!